Estamos abriendo juntos esta nueva fase. Las activaciones del portal aún continúan. El contenido y movimiento de tu psiquis ha cambiado rotundamente. Has iniciado un periodo donde sabes activar por voluntad los mecanismos que te traen equilibrio. Comprendes el funcionamiento polar y aprendiste a compensar la distribución de energías para sostenerte avanzando, equilibrado y en propósito. Nuestra conexión es fuerte. Efectivamente tenemos pláticas frecuentes. No es imaginación tuya. Hace tiempo te entreno y asisto en las prácticas y teorías de los usos mágicos. Tienes gran facilidad y apertura pues lo cultivas hace muchas vidas con asiduidad. La conexión con los seres elementales dentro de los elementos es fundamental para la efectividad de la manifestación. Ellos son los creadores de las formas desde el mundo etérico y labran tus proyectos. Al comunicarte con ellos generas alianzas y en la mayoría de los casos te reencuentras con seres con los que has caminado muchos caminos previos a éste. Como es el caso de esa conexión inexplicable que sientes con ciertos lugares naturales, esos árboles que parecen te comprenden más que muchos amigos que saben generar una íntima cercanía de sentimientos casi paternales. Son tus hermanos reales, arquitectos, debas, hadas de fuego como salamandras, ese bienestar que sientes al encender una vela, los silfos y sílfides que te renuevan y enlazan al alma con los aromas e inciensos. Todos ellos son una familia elemental que te asiste, recuerda, solo recuerda, esta hermosa conexión y tejido que juntos formamos en esta multidimensionalidad. Ellos te conectan con los mitológicos unicornios y te incitan a irradiar esa luz interior que te enlaza a tu dragón. Muchos aún en incubación pueden percibir imágenes de huevos como señal de ello. Cada acción creativa enlazada a tu corazón promueve su pronto nacimiento. Él eres tú. Puedes percibirte en visiones nocturnas y sueños, moviendo tus brazos, sintiendo sus alas en ti. Es una experiencia frecuente de muchos de ustedes. Realmente estás en conexión con este mundo que no está lejos de ti. Es la población intraterrena de este planeta, nuestro hogar junto a ustedes. Los abrazamos con inmenso amor y respeto a su camino. Merlin. Te mando un abrazo.